Música Largaron la poza de potrillos Sale decididamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista El número 3A, pequeña ventaja sobre el 3, abierto el 4, más abierto A pareados el 5 y el 6 Faltando ya los últimos 100 metros, público 3A, pequeña ventaja sobre el 3, abierto el larga, atropeada El 5 y el 6, poco metros 3A, pequeña ventaja sobre el 3 Largaron la poza de potrillos Sale decididamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista El número 3A, pequeña ventaja sobre el 3, abierto el 4, más abierto A pareados el 5 y el 6 Faltando ya los últimos 100 metros, público 3A, pequeña ventaja sobre el 3, abierto el larga, atropeada El 5 y el 6, poco metros 3A, pequeña ventaja sobre el 3 Música 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 Música